El Tribunal de Apelaciones de Managua admitió un recurso de amparo interpuesto por Óscar Sobalbarro, en calidad de representante en funciones del Partido Ciudadanos por la Libertad, a quien le fue cancelada su personería jurídica hace algunos meses. Sí, efectivamente, el día de hoy a las 10 y 24 minutos de la mañana fuimos notificados de parte del Tribunal de Apelaciones de Managua de que nuestro recurso de amparo fue admitido. Y estaremos en los próximos 10 días personándonos ante la Corte Suprema de Justicia para darle la continuidad a este recurso. Estamos recurriendo de amparo ante el Tribunal de Apelaciones por el hecho de que los magistrados electorales actuaron arbitrariamente en contra del Partido Ciudadanos por la Libertad. El objetivo de este recurso es que se restituya la personalidad jurídica del partido. Dependerá de ellos si lo quieren dejar dormir ahí, cuánto tiempo lo quieren dejar dormir, pero por lo menos es un primer paso positivo en esa gestión de la recuperación del partido. Sobal Barro explica que en caso de que la resolución sea positiva, esto no les permitiría reanudar su competencia en los comicios presidenciales de noviembre próximo, aunque, aseguran, siguen organizados con sus estructuras territoriales. No, es que, de hecho, nosotros ya estaríamos fuera del programa de las elecciones. Recordemos de que hubo un proceso de inscripción de candidatos, un calendario electoral al cual nosotros estábamos sometidos y estábamos cumpliendo cuando se dio el despojo de nuestra personalidad jurídica. Luego, ese proceso electoral continuó con un calendario electoral modificado y es lo que está actualmente. En este caso, Ciudadanos por la Libertad estaría exento de la participación de ese proceso, si es que se diera una resolución de parte de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esto lleva a un proceso, vamos a ver cuánto tiempo dilata ese proceso. No creo que sea algo que se pueda resolver de manera inmediata. La cancelación de la personería jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad fue solicitada por María Aide Osuna y varios directivos del Partido Liberal Constitucionalista, incluido el actual candidato a la presidencia de la República y además fue aprobada de manera exprés por el Consejo Supremo Electoral. Marcos Medina, Noticias 12.